ya le sabe lo mejor no pero no que ya 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 le olvidó y a usted no lo olvidado seguramente lo olvidó para ser violado varias veces me tope con esa clase de cosas se lo violaban siempre no violaban siempre como la chapupa que un solo le dice venita a dormir conmigo y te voy a hacer feliz cuando empezaba a ir a la escuela había dos bichas que me caían re mal desde que yo llegaba siempre me ha caído mal a la mujer siempre me ha caído mal a la mujer un hombre va a terminar desde cuando estaba chiquito había dos bichas que me estaban esperando siempre en el portón cuando yo llegaba y que no me dejaban o sea que vos siempre te has sentido acosado por las mujeres en la escuela cuando cuando yo y la jésica me mandó mal mejor como paloma y también sabe lo mejor con mandado la chiquita también sabe lo mejor como andabo la chiquita también sabe lo mejor como andaba chiquito hasta el Andalucía una vez solo nano y julio venía para arriba y yo sola estaba de mujer y me dijeron que si me llevaban para arriba después llegar meses después hasta nada después me decía que me iba a llevar y después no no mejor pues para mi mami le dije yo y que si mi mami no iba a llegar a la escuela pero yo pasmado en la escuela y entonces por qué te apreciaba las cartas nombre julio por eso y eso fue normal pero es que el tiempo está choco ahora que ya mira bien también y ahora ya miro a lo mejor fue un hombre y julio su mente lo disfrazó por una mujer la mentalidad de el hombre y que lo cuente 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 que el vamos a va tenía como nueve años paulito usted iba al río y ahí está esperando la muchacha la cosa no fue así sino que en la casa habían ratas entonces yo quería un gato entonces yo quería un gato y había una casita que estaba quizás como a un kilómetro quizás de la casa donde donde una señora que tenía gato entonces entonces una vez me dijo que llegara tal día que me iba a regalar un gatito un día sábado fue entonces yo me fui y va temprano y va contento que iba a traer mi gato acaba de llegar a la casa la señora una gatita peludita la señora y me dice y me dice va ahorita no la tengo aquí los andan bañando anda al río allí te lo va a dar una prima mía los tiene me dice bañando los gastos los gastos no de baño bañando la pelea es que por ejemplo era una trampa hija era una trampa hija era una trampa hija era una de las pajas que me dieron para que entendas entonces yo me fui para el río y entonces llegué allí y yo me fui a la chamaca como cuantos años teníamos menos no ella hija ya quizás como unos 20 quizás porque ya tenía un niño bonita o fea no me acuerdo si así era como una cordada no se acorda era pelo colochos y era chile es que usted se imagina un montón de cosas no hombre vos y medio me dio la oportunidad de salir huyendo como que el diablo ya que hay una mujer fue la que hizo el trabajo bendito dios que cruzó una camina seguí contando pues cállense que cuenten va entonces que llegué allí al río me dice va vení me dice aquí los tengo y así le baja la camisa según yo esperate que si lo suelto me va a caer y yo de bruto déjale la manita y me pesca la mano y la pone en la chicha a otro lado el gatito peludito julito fue la me agaba el gatito para boca león le puso la mano en la cosita le puso la mano en la cosita y vos que dices yo gritaba que me soltara y no me solto yo grito Julito 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 y el gatito suyo que hizo estaba desmayado para el tiempo no se alegras tu el gatito que imaginación va a tener a los nueve años seguramente no al menos yo siete años así forzado también no mucho mira mis sobrinos cuatro años tiene ya dijiste yo tengo un año yo entiendo porque yo a los nueve años era inocente todavía a los nueve, diez, once, doce a los trece a los trece ya mi mente empezó a la vida los tuve nadie se contaba que el gatito que más fuese el gatito a que le interesa sabes para hacer el trabajo ella lo mismo pues si gritaba que te soltara entonces le dio un besito a usted y todo la cosa la abrazaba no si es que es que contalo bien un beso elvira ni quiero ni quiero ni quiero cortar ni quiero cortar ni se llamaba no se llamaba no se llamaba ni se llamaba ni se llamaba ni se llamaba ni se llamaba y todos quieren saber los detalles dale vos como que ni que fuera el de la película de Titanic que voy a estar aquí el peña de escuchar tu historia dale, sigue contando apuesta a pata de los oídos dale, yo estoy comiendo palomas dale, contad hombre dale, dale ¿qué pasó con el gatito? que no tenía gato nada le dice que pasó con el gatito como ella tenía una camisona hasta por aquí por las patas y según yo de verdad tenía un gato estaba nudito no tenía nada entonces entonces de ahí me agarró así me quitó la como se llama aquí era como mochito entonces es que me hizo si prácticamente no pasó nada o lo me pasaba la cosa ella estaba ¿el te subió? ajá como entonces solo me tenía aquí con las manos y y ya se por donde ay si mi mente evoluciona si ves ¿ya entendió Messi? ay camarón dale, dale, ¿cómo fue? de verdad doy los detalles no hombre no hombre un juego hija mira mire camarón son como aquellos caballitos que hay carrusel se llama carrusel de niños que uno se sube así y va agarrado el palo ajá así así ajá así ajá 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 te estoy contando que pasa con el gatito los caballos brincan entonces en esa que así no estuvo que como unos unos 5 minutos entonces le gustó seguramente y como me le iba a soltar y mis manitas así y ella gran mujer un diablo ah cabalgó bien a gusto ajá quizás hasta que se desahogó me soltó y entonces se desahogó o sea que o sea que ella estaba mayor y vos con 9 años desde ahí ella era recio ya quiere que se desahogó ajá ajá uno es que pregunta porque si dice que la muchacha se desahogó recio con recio o sea que se desahogó y entonces va a creer que como el camino pasado va a tener que pasar otra vez por la casa yo con la calzoneta poniéndola iba pasando por la casa y me dice va a quitar el gatito me dice luego yo le agarre y me voy a ir para la casa pero entonces consiguió el gatito pues si siempre me dieron el gato pero no estaba en el ritmo es que era de gratis papá tenía que cobrar la muchacha pues es como que el gato no era de chato pero pero quizás ya lo tenían planeado no ay no es que mira lo que pase que es así mira como cuando te dicen y pase quizás como una semana traumado con eso y hasta la semana le conté a mi mamá y mamá bien enojada que le dijo su mamá que por qué no le había dicho porque como yo llegué fue añado en lágrimas y me dijo que que me había pasado y no le quise decir nada imagina que hayan de lágrimas que van y supuestamente la mamá de julieta la policía le quería echar a la mujer y mi tío el papá le dijo no está bueno esa mujer le ya lo hizo hombre ya lo hizo 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 y yo quedé así como que les tenía miedo te aseguro te aseguro que papá enano hubiera querido que alguien le hubiera hecho ese favor para que no le hubiera hecho nada para que no se haya gustado de esa manera vaya entonces quedé como traumado con las mujeres les tenía miedo prácticamente entonces todos los fines de semana mi mamá iba ante una amiga y tenía una una niña que era mayor que yo entonces ella si yo he jugado con ella Julio te vas a buscar un hombre con ese trauma entonces si le si le gustaba jugar conmigo y esa vez que me hizo raro porque nunca me invitaba a jugar a otro lado otra violación pues es la pere entonces pere me voy a regresar a otro video porque esta es la segunda violación del bolito ya le sirvió de gusto ya o sea que usted siempre ha sido acusado por la mujer y bolito vergüenza a la edad este hombrecito mire hijo a ese lado aunque uno diga que si que no de nada pero es paja siempre el chile anda activo si si ya permanece así ya armando ya que bolito era como usted acusado por la mujer acusado por la mujer seguramente él se siente jajaja yo desde pequeño he sido así también ah pero es que vos te has creído irresistible que es diferente no pero es que Armando 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 ha sido prácticamente que no perdona muchachas él es el que agarra de todo imagina es que está no es que no es que ahí no Armando no es que ahí tampoco jajaja si mire ve si también quizás usted iba a jugar a fumar purio jajaja jajaja bueno que yo bueno ahí le puedo contar mi historia después es igual algunos que de chiquito lo hacen jajaja jajaja no 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 mire que aquel yo no es una misma edad y lo hicieron también ahí jajaja jajaja pebolito cuento la segunda violación jajaja